laboratorios privados autorizados para realizar pruebas de COVID-19. Los ciudadanos acuden diariamente, sea por alguna sospecha de tener la enfermedad o también por prevención. En Quito, estos establecimientos tuvieron un tope de atenciones entre julio y agosto, meses en los que hubo mayor número de casos. En el mes de julio o agosto, estamos hablando como que diariamente había unas 30, 40 llamadas para las pruebas y ahora pues tenemos unas 10 llamadas en el día para las pruebas. Pero la reducción no es cuestión de este laboratorio. En el de la Cruz Roja, cada día se pueden procesar hasta mil pruebas. Aquí ya se han hecho más de 28 mil durante los meses de la pandemia y ahora la reducción de casos es evidente. Entre 100, 150 pruebas por día que la gente viene a realizarse las pruebas, un poco porque tienen sintomatología o también porque han estado en contacto con alguna persona positiva. Varias son las posibles explicaciones que tienen los expertos para esa disminución. Puede ser que el índice haya bajado notablemente de contagios y el otro que simplemente las personas con la crisis económica que se ha dado en el país, pues únicamente opten por hacer cuarentena en sus casas, en sus domicilios y no optan por hacerse las pruebas de confirmación. Pero más allá de las cifras de estos días, los riesgos de contagios siguen siendo altos. La gente se está cuidando muchísimo para ir a hacer compras, para salir a su trabajo, para ir a un centro médico, pero al momento de hacer las reuniones familiares los domingos, sin ningún elemento de protección, dejan de usar la mascarilla o también cuando se reúnen con los amigos de confianza. Pese a que las cifras hablan de una reducción del impacto del COVID-19 en provincias como Pichincha, aún los hospitales no encuentran respiro. Según el último informe de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, el 95% de las camas de cuidados intensivos para COVID en la capital están ocupadas.